Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 35 de la telenovela Vivir de Amor. Angeli regresa al cementerio recordando la historia que le contó Lupe acerca de la hija que perdió Alma, el cual se llamaba Rebeca, confesándole que al encontrarse a Rebeca la hicieron pasar como si fuera la hija que murió. Asimismo Angeli observa el letrero que Alma y Antonio plasmaron en la tumba de su hija. Ella queda en shock y asegura que esa es la verdadera hija, viendo así que la niña murió días antes de la desaparición de Frida, concluyendo que su hermana Frida está viva por lo que es Rebeca. Por otra parte Rebeca le pregunta a José Emilio por qué la va a llevar con otro doctor, este le hace saber que se comprometió en cuidarla y a su bebé, esta finge llorar y creer que supuestamente la van a cambiar de doctor porque se está muriendo y empieza a alterarse para llamar la atención de José Emilio, este le pide tranquilizarse y empieza a llamar a las enfermeras, ellas entran de inmediato y le piden que se calme, sin embargo le piden a José Emilio que salga y esta finge seguir adolorida. Mientras tanto Angeli está impactada porque su hermana siempre fue Rebeca, expresando que su madre tenía razón en que Frida estaba viva y ahora debe pensar en cómo va a contarle esa verdad, diciéndose a sí misma que primero debe confirmar que sea cierto pero no sabe cómo hacerlo, entre eso recibe una llamada de Jimena, ella le contesta y su amiga le pregunta si se va a demorar ya que tienen algunos pendientes, Angeli le pregunta si está con su madre, ella le responde que no preguntándole si le pasa algo, su amiga le explica que acaba de descubrir algo que podría cambiarle la vida a todos, Jimena se preocupa y le pregunta dónde está, ella le manifiesta que a lo que regrese le contará en persona, pero escucha la voz de Elena por lo que Angeli le dice que no le cuente nada, entonces Jimena finge que estaba hablando con su hijo y le pide que tenga mucho cuidado, por lo que su amiga entiende la referencia y le hace saber que regresará pronto. Mientras tanto Elena le dice a su hijo que hay cosas en el restaurante por hacer que no serán tan complicadas, Santiago le promete que trabajará en lo que haga falta, su madre le dice que quiere que conozca todo para que él mismo decida, colocando de ejemplo a Jimena que en poco tiempo ya ha conocido muy bien el restaurante, pero ella está distraída por lo que Elena le pregunta que le pasa, ya que pareciera que estuviera preocupada, ella le dice que no es nada, Santiago pregunta por su hermana pero ella responde que no la ha visto y se retira, de igual modo Angeli va en su coche expresando que necesita confirmar que Rebeca es su hermana Frida y se acuerda que Alma debe saber la verdad, por lo tanto se va a dirigir a buscarla, porque necesita escucharlo de ella misma. Por otro lado el doctor le hace saber a José Emilio que les había advertido que no podían alterar a la paciente, como está manipulado por Mónica les inventa que su recomendación es no moverla de su hospital, al ver su estado de salud Rebeca extiende su mano y le hace saber a José Emilio que no quiere morirse y mucho menos quiere perder a su bebé, José Emilio le informa al médico que no se van a trasladar ya que van a esperar a que Rebeca se recupere completamente, el médico le dice que ha tomado la mejor decisión, luego se retira, sin embargo Rebeca se hace la víctima y le pregunta a José Emilio por qué no le habían dicho que estaba tan delicada de salud y que podría perder a su bebé, este le hace saber que no querían preocuparla prometiéndole en que va a cuidarla para que la atiendan de la mejor manera, además de informarle que es probable que pase algunos meses internada hasta que se recupere, ella le agradece por preocuparse mencionando que desea estar junto a él para formar una familia y ser feliz, confesándole que aceptará ir al médico que le está sugiriendo y tomarse el tiempo necesario suplicándole que primero se casen antes de ver a otro doctor, José Emilio queda sin palabras mientras esta sostiene que quiere casarse aunque esté debilucha ya que su sueño es lucir un vestido de novia en el jardín, este le comenta que hará lo necesario para averiguar si pueden casarse, de acuerdo a lo que el doctor diga, esta le exige que lo abrace, por otro lado Jimena está conversando con Renato y le cuenta que la tispeja de Rebeca le dijo a Angeli que se iba a casar con José Emilio, pero Renato le manifiesta que si José Emilio acepta algo como hizo, cometería el peor error de su vida por cambiar a Angeli por Rebeca, Jimena le menciona que la pobre está muy triste, además que sabe que pasa algo más y no le contó, preguntándole si él sabe algo, este le responde que se había ido a la fábrica y creen que puede ser que se han bajado los pedidos, pero ella le hace saber que ojalá llegue pronto para que les explique lo que está pasando, por otra parte Loli está con Pedrito en casa de Alma ya que va a enseñarle todo lo que ha aprendido en la escuela para que él también sea inteligente, luego tocan la puerta y ellos preguntan quién es ya que no pueden abrirle a ningún extraño, Angeli responde por lo que la niña muy feliz abre la puerta y la abraza, ella saluda a los pequeños y pregunta dónde está Alma, Loli le responde que está en el mercado vendiendo sus flores, preguntándole si necesita que le avisen, ella les pide el favor ya que es urgente, cuando ellos se marchan Angeli empieza a caminar por la casa viendo unas fotografías y con la esperanza de encontrar alguna de Rebeca cuando era pequeña, por otro lado Romina está leyendo las cartas de sus hijos y Matilde le expresa que cree en ella, además que su padre está preocupado, jurando que la van a sacar de ese lugar y promete verla para abrazarla, de igual modo Gabriel se encuentra con Matilde y le pregunta qué puede hacer para ayudar ya que se enteró de lo que pasó con su madre, esta le agradece pero le dejan claro que no puede hacer nada, mientras tanto en el restaurante Jimena recibe una llamada de Iker, Renato le dice que se le brillaron los ojos por lo que ella le comenta que no quiere contestarle ya que se siente mal, él le pregunta por qué, esta le comenta que Iker pasó la noche en su casa, él le menciona que entonces David debe estar muy feliz y ella también, por lo que Jimena le manifiesta que no sabe qué pensar ya que ahora cree que ella es la amante, Renato le aconseja que no diga esas cosas ya que ellos siguen casados y está muy seguro de que Iker se dio cuenta de la excelente mujer que es, Jimena le hace ver que por darle un bienestar a su hijo le podría dar una oportunidad a Iker ya que ella se casó muy enamorada de él, pero el problema es que no se ha separado de Doris y hasta entonces no puede perdonarlo, de igual manera Doris y Lucas están despidiéndose de las cenizas de Ramiro, ella le agradece por siempre quererla y le pide perdón por lo que le causó al hacerse ese tatuaje, luego Lucas expresa que fue el mejor amigo que pudo tener, entonces proceden a tirar la ceniza y a liberar a su amigo, Angeli ha entrado al cuarto de la casa de Alma y empieza a revisar por todos lados, por otra parte Adolfo le dice a José Emilio que deben hablar y su sobrino le pregunta acerca de qué, entre eso aparece Misael pero se esconde para escuchar la conversación, este le cuenta que como habían acordado le pidió a la agente Corral que investigara si Ramiro fue un chivo expiatorio, informándole que han descubierto que el tatuaje que Ramiro se hizo fue después de la muerte de Dulce, Misael queda impactado, a Adolfo le dejen claro que entonces ese muchacho no fue el que mató a su hermana y mucho menos al que Angeli vio esa noche, asegurando que si fue un chivo expiatorio y el verdadero culpable lo está utilizando, José Emilio le pide a su tío que averigüe todo porque si el verdadero asesino se entera estarían en desventaja, por lo que Adolfo le comunica que el muchacho que lo había buscado si le advirtió que Ramiro era inocente y le había entendido una trampa, por lo que mañana lo va a buscar prometiendo que muy pronto van a descubrir la verdad y Misael queda en shock, Romina sigue leyendo las cartas que recibió por parte de sus hijos y en este caso Javier le menciona que su padre no quiere creerle pero ellos saben que no hizo nada y confían en ella porque sabe que pronto la van a dejar libre, entre eso llega Bruno y ella le suplica que la saque de ahí, él le pregunta si confesó algo, ella le pregunta si acaso fueron a detenerlo dejando en claro que no ha abierto su boca y exige que la liberen porque sus hijos la esperan, Bruno le pregunta si creen en su familia, ella le aclara que son lo único que tiene entonces él aprovecha para engatusarla y decirle que si quiere salir entonces debe firmar un amparo, ella le manifiesta que jamás lo va a hacer porque no es culpable, él le comunica que quiere ayudarla y esa es la única manera, asustándola en que si no sale pronto la van a enviar al reclusorio advirtiéndole que puede cambiar de opinión, ella lo toma a la fuerza y le dejan claro que si no la sacan va a confesar la verdad, Bruno le manifiesta que si no acepta la condición entonces tendrá que lamentar la muerte de uno de sus hijos y esta queda en shock, por otro lado Lucas está conversando con Lucho y le dice que va a trabajar muy fuerte porque se lo prometió a su amigo Ramiro, luego se esconde debajo de la mesa porque el Brian ha llegado, Lucho lo defiende y le pregunta que quiere, el Brian le pregunta donde está Lucas, él le dice que no lo sabe pidiéndole así que se retire, mientras tanto Loli y Pedrito no encuentran a Alma en su chamba por lo que le preguntan a Lucho donde se encuentra, este les informa que ella se regresó al hospital para cuidar a la Rebeca, sin embargo Angeli sigue registrando las pertenencias de Rebeca donde termina por encontrar la caja que ella tiene guardada de todos los retazos de periódico, por lo que Angeli queda impactada, entonces llegan los niños y ella debe guardar todo con mucha prisa aunque toma algunos periódicos y los guarda en su bolso, asimismo los niños le avisan que Alma se fue a cuidar a Rebeca, Angeli ha llegado a su casa y empieza a revisar cada papel que tiene por lo que se dice a sí misma que todo eso es sobre la muerte de su padre y la desaparición de Frida, tomando la muñeca y comparando su vestido, asegurando que no puede haber otro igual comprobando que Rebeca es Frida, por otro lado Bruno le pregunta a Misael si se encuentra bien, él le cuenta que su padre y José Emilio saben que Ramiro fue un chivo expiatorio, su amigo le manifiesta que no hay ninguna razón para que los incriminen, Misael le hace saber que no podría estar tan seguro ya que su padre habló con un chico que puede darle toda la información que necesita, Bruno le pregunta quién es y este le responde que no lo sabe, por lo que le dejan claro que deben averiguar quién es porque se está enterado de todo lo que han hecho, entonces también deben matarlo, Cristina le pregunta a su hijo hasta cuándo va a terminar de trabajar, él le dice que no lo sabe ya que le urge poder ayudar a Gabriela y ayudar a la esposa de Luciano para descubrir quién está detrás del fraude, luego cambian el tema y él le comenta que ya logró hablar con el médico para que Rebeca pueda dejar el hospital, su madre le manifiesta que es un gran alivio preguntándole si desea que hable con el especialista para que le agende una cita, su hijo le dice que no ya que Rebeca le pidió que primero se casen antes de que el ginecólogo la examine porque asegura en que debe tener miedo a que éste la deje internada, mencionándole así que le pidió casarse en el jardín de la casa preguntándole si hay algún impedimento, su madre le informa que no se preocupe ya que ella se encargará de que tenga una boda linda, mientras tanto en el hospital Misael entra a la habitación de Rebeca y ella le deja en claro que no puede estar llegando porque los pueden pillar, él le dice que mandó a buscar su arete en el coche de Mauricio pero no lo encontraron así que le aconseja que mejor se deshaga del otro, ella le manifiesta que jamás se lo va a quitar, su novio le grita que no se amnesia ya que él puede regalarle todo lo que quiera, ésta le dice que no es necesario ya que puede dárselo José Emilio porque se van a casar mañana, éste se molesta y le dice que no puede permitir en que se case con su primo porque no va a dejar que se quede con ella ni con su bebé, para su mala suerte Alma ha llegado y los ha escuchado además de verlos besar y decide interrumpirlos por lo que Rebeca se espanta y termina por inventarle que Misael la obligó a besarlo, Alma le pide que mejor se largue por lo que éste no tiene de otra y se marcha furioso, sin embargo Rebeca insiste en que el primo de José Emilio es un atrevido pero su madre reacciona y le da una cachetada, dejando en claro que no es justo en que le haya quitado el marido a su hermana para engañar a José Emilio, diciéndole que ese bebé es de él cuando ni siquiera lo es, Rebeca le grita que su hijo si es de José Emilio y se hace la enferma, por lo que la enfermera entra en ese momento y pregunta qué pasa, Alma le dice que salga ya que se trata de una situación entre madre e hija, Rebeca le suplica que llame al doctor porque se siente mal, Alma le deja en claro que ya no puede confiar en ella y le deja dicho que va a decirle la verdad a José Emilio acerca del engaño en el que lo ha enredado, Rebeca le ruega que no le diga nada ya que se van a casar mañana, su madre le informa que no le importa y tendrá que atenerse a las consecuencias, por otro lado Iker le avisa a Jimena que ya pudo dormir a David, ella le comunica que a su hijo le gusta mucho que le lean los cuentos por lo que éste le insinúa que le gusta más ella, Jimena le deja en claro que no va a ser el papel de la amante, él le dice que no se preocupe ya que no lo es, asimismo Doris llega al edificio pero el vigilante no la deja pasar, ella le pregunta si acaso es nuevo que no la reconoce, él le manifiesta que el señor Iker dio la orden para no dejarla pasar porque ya ella no vive ahí, enseñándole todas sus pertenencias en una caja, por otro lado Rebeca se comunica con José Emilio y le dice que está muy entusiasmada por el día de mañana, expresando que según se siente mucho mejor para que el médico le dé de alta y así puedan estar juntos, José Emilio le comenta que pretende ir a visitarla, ella le miente diciendo que no lo haga ya que su madre está con ella y no quiere dejarla sola, entonces José Emilio le hace ver que mañana tendrá una reunión por la cual mandará al chofer por ellas, sin embargo Rebeca le dice que se van directo a su casa ya que es de mala suerte que la vea con el vestido de novia, asimismo José Emilio está al frente de la casa de Angeli diciendo que aunque se case con Rebeca su corazón siempre le va a pertenecer a ella, por otro lado Angeli no puede entender cómo Rebeca la odia tanto preguntándose qué pudo haberle hecho así que exclama que su hermana ha estado engañándolos y no sabe cómo decirle a su madre, por otra parte Fátima está hablando por teléfono con Luciano y le comenta que no sabe cómo va a reaccionar Angeli cuando sepa que su hermano se casa con Rebeca, este le dice que no tiene palabras para esa situación ya que al ver a sus hijos le manifiesta que daría cualquier cosa por no verlo sufrir ya que Javi y Mati han pasado por muchas cosas, insistiendo en que no sabe qué hacer para que no se lleven a Romina al reclusorio, su novia le comenta que no sabía que ella estaba siendo acusada del fraude, Luciano le manifiesta que Romina es inocente por lo que Fátima le deja en claro que no es para que se altere, él le pide disculpas pero le comenta que no puede dejar a sus hijos solo por lo tanto no podrá acompañarlo en la boda de José Emilio, ella le dice que esté tranquilo expresando que lo ama, al día siguiente don Emilio ha reunido a su familia por lo que Mónica interviene expresando que no entiende por qué los convocó para una reunión cuando es la boda de José Emilio, expresando así que según tomó la mejor decisión, su padre le pide que se deje de tanta hipocresía porque no pueden hacer con él los que le venga en gana, aclarando que don Emilio sigue al frente de todo lo que está pasando, preguntándoles por qué nadie más investigó más antes de acusar a Gabriela injustamente, Adolfo le trata de explicar que revisó los expedientes y todo acusaba a Gabriela, él le deja en claro que está muy seguro de que alguien más ultrajo la información de ella, Fátima le pregunta si sospecha de alguien en especial por lo que su abuelo les menciona que confía más en Gabriela que en cualquiera de ellos, pidiéndole a José Emilio y a Misael que pongan más de su parte y demuestren su inocencia, José Emilio le promete que va a encontrar al culpable del fraude, pero Misael no dice nada, por otro lado Alma y Rebeca regresan a casa por lo que ella se sienta en el sofá, Loli la saluda pero no le contesta, Marisa le pregunta si quiere algo de comer, además le pregunta a su hija si recuerda lo que le dijo acerca del frasco que está encima, ella le dice que no puede tocarlo porque es un veneno y a quien le llama la atención dicho frasco es a Rebeca, por lo que esta va directo a buscarlo y recuerda cuando Alma la amenazó con decir la verdad a José Emilio, así que la malvada de Rebeca exclama que ahora ya sabe cómo deshacerse de Alma para que no le cuente nada a su prometido, más tarde Angeli saluda a su madre y ella le pregunta por qué tiene esa cara tan demacrada, esta le explica que pasó la noche en Bella expresando que tiene algo que contarle, preguntándole cómo está de salud, Elena le dice que está muy bien además de expresarle que está preocupándola, Angeli le informa que debe contarle algo que descubrió, anunciándole así que su hermana Frida está viva, Elena no puede creerlo y le pregunta cómo lo sabe y además que quiere verla, su hija le manifiesta que se tranquilice porque Frida todo este tiempo ha sido Rebeca, hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos